Ok señores, sin más demora, vamos lo prometido. Hasta el día de hoy la gente me pregunta en la calle, ¿cuál es ese remedio que hace que sus niños no se enfermen más? Pues bien, hoy día vamos a la medicina bioreguladora. ¿De qué se trata esto? Por favor, primera gráfica Rodrigo, mira. Esto es notable por lo siguiente. Medicina, la bioreguladora, que integra los conocimientos de las terapias naturistas y los principios de la inmología. Vale decir, ayudando a que el organismo recupere con la activación de su propio mecanismo de defensa. Como hemos dicho en nuestras ocasiones, devolverle la responsabilidad a tu cuerpo, perfecto como nació, que tenga la capacidad de autosanarse. Que haga la pega. Exactamente. ¿Cuál es el principio de la medicina bioreguladora? Es muy simple. Dice que uno se enferma, ¿por qué? Por las toxinas que uno ingiere durante todo el día. Que puede ser producto de la contaminación, vale decir, al respirar, producto de la mala alimentación, producto, atención Javier, del carrete firme, digamos, y sin pausa. Y además, todo otro tipo de cosas de ingesta, de, en fin, que te hacen mal. En qué consiste entonces es que simplemente te dice que si tu cuerpo es capaz de autosanarse, lo que esto te va a ayudar, sin contraindicaciones, es expulsar los venenos para que, una vez más, tú hagas la pega por sí solo. Como los hongos tibetanos. Como los hongos tibetanos. Solo que quizás un poquito más efectivo en cuanto a la rapidez. Y acá está, señores. Lo que todo el mundo me pregunta con bastante frecuencia. ¿Cómo se llama el remedio que tú le das a tus niños que no se resfríen y que la maga tiene algo que contarnos también al respecto? Es esto, frasquito lleno, engistol. A ver. El engistol que viene con este tratamiento de este frasco funciona más o menos como para un mes, un mes y medio. Es simplemente, por favor, estas pastillas. Salpa, es una diaria. Acá ahora te voy a explicar cómo se consume esto, cuántas veces, según el grado, digamos, de tu enfermedad, de cuántas veces deberás llevarlo. El engistol, esto dice así. Por favor, póngame la gráfica. El engistol inmunostimulante natural que activa los mecanismos de defensa del organismo se utiliza, entonces, contra enfermedades virales como resfrío, bronquites y gripe. O sea, problemas para los cuales no existe medicina, no existe solución, pero que tu cuerpo, sí, al ingresarlo, podría llegar a entenderlo y expulsarlo debidamente. Esa es la fiebre, aguante enfermada. Exactamente. Dos, tres días pasándola más con jaqueca. Eso se consigue en cualquier farmacia. Cualquier farmacia. Con la indicación del médico puede ir uno, como que compra una crema. Mira, siempre es recomendable, y ellos, este laboratorio es de características alemanas, ¿vale? Es decir, allá fue donde se gestó y luego a través de diversos estudios terminaron desarrollando lo que hoy Feito tiene en la mano. Así es. Es bueno siempre preguntar si es que alguien tuviera alguna alergia a alguno de los componentes, pero que sería rara vez del ingistol, sería solo la única contraindicación. Cuidado que habría que tener, aparte de eso, cero problemas. Es sin receta. Es muy caro. Es sin receta. Ese frasco que debiera durar, si es que tú estás usándolo para prevenir, más de un mes. Si tú tienes la enfermedad firme y ya ingresada en el cuerpo, deberá durarte unas dos semanas, pero tiempo suficiente para eliminar el bicho. Y si es que tú estás sintiendo, comenzando la primera etapa, sentirse mal, también hay que tomarlo eso de inmediato. A ver, si la persona ya está resfriada, como decíamos, lo que hace esto es bajar los niveles de molestia. El dolor de cabeza, la congestión y esa debilidad. Eso es como el cuerpo caldo. Que te tocan y todo te duele, se pasa de una. Ahora también, eso sería para una dosis más sencilla, que consiste en lo siguiente. Según le da, no. Mira, se lo vamos a dar a la Javiera. Esto se toma de la siguiente manera. Es una de estas, sublingual. Se coloca debajo de la lengua. A diferencia de otros remedios, no se deshace con facilidad. Por lo menos cinco o diez minutos tú vas a estar ahí hasta que se deshaga completamente. Una hora más o menos, Javiera. Como te decía, si la persona ya tiene los síntomas de un resfrío, una bronquitis, una faringitis, eso ya te alivia a no sentirte tan terriblemente mal. Si es que para ello se pone tres veces al día, como lo hizo la Javiera, bajo la lengua. Eso es si tú ya tienes el malestar o de forma preventiva. Ahora, si es que tú quieres prevenir, fíjate, un comprimido de estos cada ocho horas, fíjate. Solo prevención. Exactamente. Y durante tres meses te va a, por ejemplo, si lo tomas en el mes de mayo, por ejemplo, te vas a pasar el invierno y agosto, que son meses traicioneros por los cambios de temperatura y por la cantidad de virus que hay, vas a pasar en banda. Ni te van a tocar porque tu sistema inmunológico va a estar completamente vacán y completamente protegido. ¿Hay algo? ¿Puedo agregar algo? Por favor, usted tiene una historia con esto. Sí, yo es que yo lo conozco porque mi hija, yo las trato mucho con esto, que fue una opción que me dio el pediatra de toda la vida, que me dijo en un minuto después de cinco bronquitis, cada tres semanas, faringitis, amigdalitis, todos los terminaban y... ¿Perdón, solo es con amigdalitis, faringitis y cosas de resfrío o sirve para cosas de dolor de guata también? Virales. Que si son productos de lo mismo, por supuesto. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del engistol, para el tipo de resfrío y gripe, mezclado con el grip gel, que es para la gripe, es la mezcla que, en el caso mismo, yo lo doy a mis niñitas para el invierno, dependiendo si es para la alergia, tú lo mezclas con alguno que te lo da específicamente el médico. Pero algo que me parece súper importante a mí, Celfa, comentar, es que cuando tú estás así como que tú te descubrís que te estáis sintiendo pésimo, tenís fiebre, en mi caso las niñitas, yo les hago carga. Carga se llama que, por ejemplo, el primer día toman cada 15 minutos media pastilla durante ocho veces. Perfecto. Al segundo día, nada, absolutamente nada, yo no le doy remedio a mi hija. Por eso no es invasivo. Claro, entonces la primera carga es de cada 15 minutos media pastilla por ocho veces, al segundo día es cada dos horas por ocho veces, y al tercer día comienza el proceso que contabas, Alfa, que ya es tres veces al día, la pastilla y todo. Y si tú lo quieres saber para mantención y para prevenir, lo haces constantemente como lo dices, Alfa. Exactamente. Y es muy caro. Y tú tenías como, de siete a nueve lucas más o menos, y tú te contabas obviamente que tu hijita que en algún momento tenía resfriados crónicos, que tiene que ver con los primeros periodos que uno pasa metido en hospitales clínicas, con eso después te equivocas y que pasa bien mal. Sí, es increíble. Eso te iba a preguntar, Salfate, porque Macarena contaba recién de los niños, pero por ejemplo en el caso de los ancianos, depende de la edad, ¿es importante eso o da lo mismo para cualquiera? Pero simplemente le devuelvo a tu cuerpo la capacidad de autosanarse. Pero aquí viene la gracia. Nosotros estamos listos con el ingistol, esperemos que hayamos resuelto todas sus dudas, pero esto es una maravilla. Del mismo laboratorio, esto se llama el Heal Kit, que es un juego de palabras que es como el kit de limpieza o sanador, de salud. Atención, el Heal Kit son tres frascos que consisten en lo siguiente. Tratamiento utilizado para neutralizar, ojo con esto, y eliminar las toxinas que se encuentran y se acumulan en el organismo causado por comida chatarra, estrés, sí señor, uno se enferma de la cabeza y se enferma del resto. Y el exceso de tabaco y alcohol, o sea, agarremos los dos últimos componentes del carrete. El carrete de fin de semana, el del jueves para adelante, en fin. Y estos son tres frasquitos. El primero, que es el Nuxvomica. Voxvomica evita problemas digestivos del hígado por el exceso de grasa. El segundo frasquito que viene en este kit de tres, es el Limposot, que es, evita la retención del líquido de grasa. Ojo, te hace perder peso, porque todas las grasas malas acumulativas, las quema y la pota ahí. Las quema y la divide precisamente, que es donde no se alojen los bichos. Y por último, el que tenemos ahí, que es el Berberis, estimula la función hepática y renal, vale decir, ayuda al riñón a eliminar a través del pipí más rápidamente todas las toxinas. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Usted se fue de carrete? ¿Usted dijo de algún momento? El domingo, iba a empezar por el domingo. Ponte tú, o simplemente te dices, es que hace tanto tiempo que me siento mal y yo que le doy el limpiarme un poco. ¿Cómo podría hacer cada cierto tiempo esta cosa como limpieza en general? Exactamente. Y ya vamos a hablar cómo funciona el tratamiento. Es como hacer su cambio de aceite. Es como despejarse, digamos. Ahí está cómo se prepara. Tú agarras el kit de limpieza, que parece como para un auto, pero de verdad. Y agregas 15 gotas de cada frasco, de los tres, en un litro de agua. Mezclas bien y durante el día, ese litro de agua, hasta el litro y medio, te lo tomas y te va drenando. El hígado te lo limpia, el riñón lo mismo y te va arreglando incluso la fría intestinal. Yo lo quiero. Se hace así siempre. De hecho, lo vamos a hacer en vivo en directo. El primero, tenemos 15 de ese. Mucha limpieza. Le vamos, ya. Tenemos el de la función hepática gastrointestinal por el exceso de grasa. Ahora le echamos este, que evita la retención de líquido de grasa. Ah, qué bueno. Que era precisamente para limpiar. Y por último, ponemos que el que ayuda al riñón a hacer su pega correspondientemente, uno que la llena a veces de exceso de calcio y otras cosas. Y eso durante el día se va a tomar. Exactamente. Entonces, tú tomas esto, lo agitas completamente y esto deberá durarte para todo el día, pero lo puedes tomar ya. Yo sé que aquí la que más le hace falta es para la javiera y ningún problema. Finalmente, entendemos que esto es una limpieza total y profunda a tu cuerpo y le vuelves a enseñar. El tratamiento se tomó una semana y la siguiente no, porque tu cuerpo agarra el vuelo y vuelve a aprender cómo sanarse y semana por medio se vuelve a ingresar. Esos son, Ingestol y el Kill Kit se pueden encontrar en cualquier farmacia. Y después, si tú quieres hacer algo en particular, compras el frasquito que afecte más alguna zona particular de tu cuerpo. Hígado, grasa o limpio. El billeto explicativo es perfecto. Está para todo. Así que, espere que les haya gustado y servido.